Música Echamos una coperacha para las chelas y chescos Chale que se torna el pachanga, aunque estaban trasnochados los chenchos Y mandamos a Chihuahua al baile, al chato que ha escondido el chiringue Aparecieron las decorochas y alguien dijo Chinchiva el que no chifre Música Que chévere el monólogo de la Cher Me chistó una michoacana Y alguien de Chalco dijo Chúperle Chingazos decía chico pala El que bailaba cha 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 Sacaba chispas con los subaraches Era un chaval de Chetumala Pero sonaba Del distrito federal Era chilango Oh, wow Música 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 Música